ahorita me me admites con la con la otra cuenta listo compañeros pues estamos iniciando esta sesión de la tarde la primera charla de la tarde estamos en el proceso de lanzar las transmisiones ahorita ya nada más que estemos en todas las plataformas anunciamos bien la charla ya 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 te admití en esa si ya entra si ya ya está ya nada más que está cargando las cosas listo estamos ya en el proceso listo estamos ya iniciando estamos checando si ya estamos bueno pues compañeros buenas tardes en este quince de septiembre día patrio en el coloquio de orientación matemática vamos a empezar la sesión de la tarde en esta ocasión nos va a platicar eric tovar de que son y para qué sirven los números recordando a bebé kinder agradecemos a eric su participación eric ya ha participado en ediciones anteriores siempre abierto a compartir su conocimiento eric ya es acabó la carrera de matemáticas y bueno ha estado ahí interesado en varias áreas desde geometría gebraica teoría de números y bueno pues esta vez va a hablar precisamente de de que son y para qué sirven los números recordando a bebé kinder ahí está para que vean este su cartel y bueno pues los dejamos para que disfruten ahí ideas de números su formalismo y bueno pues ideas que tienen que ver con el trabajo y los escritos de richard de de king muchas gracias eric por por participar y bueno los dejamos en voz de eric y recuerden si tienen preguntas las pueden escribir las leemos al final te parece eric este sí este ahí me las si hay preguntas me las vas contando y ya es al último yo este pues voy a tratar de responder lo mejor que se pueda dependiendo de qué pregunta ok pues entonces los dejamos con él gracias eric vale pues muchas gracias a a a los organizadores del coloquio por por extender la invitación una vez más como en pasadas ocasiones y este y pues sí muchas gracias a a los organizadores por este tipo de espacios donde pues abre la posibilidad de que un público más amplio con interés de compartir conocimiento en el sentido que pues este coloquio puede participar incluso alguien que esté estudiando o o ya un matemático consolidado en el sentido que ya está titulado alguien de maestría doctorado y en fin hay rangos por ahí que este se siguen en una cierta línea y y pues sí es un gusto que que ese espacio esté abierto de manera constante y y el trabajo de organización también este pues se agradece ese tiempo que se toman estas personas para pues llevar a cabo este tipo de eventos y bueno más allá de los agradecimientos pues ya voy a entrar en materia este este el día de hoy voy a voy a hablarles de de este ciertos aspectos que que confabulan en en áreas de las matemáticas como es el el álgebra la geometría y el análisis y este pero para ello pues voy a hablar de algunos antecedentes históricos con respecto al concepto de número y pretendo llegar a este a algunas de las discusiones que que de de quien propuso en sus textos este por aquí tengo el texto de de en el cual este me baso y este ahí se ve no es este texto de de editorial al 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 alianza y pues lo acabo de conseguir y por eso dije a qué mejor pretexto que dar una charla de 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 ese texto entonces este pues aquí está y si en la red está disponible ese mismo texto bueno casi igual varían algunas cosas este si ustedes buscan este Richard Dedeckin en la wikipedia ese texto es ya libre y está abierto disponible en pdf bueno entonces este les voy a compartir mi pantalla para que este vayamos este procediendo en en este en esta charla ahí está creo que ya se ve no ahí está decidí hacerlo así por si tenía necesidad de hacer rayones pues hacerlos entonces este bueno pues ahí está otra vez el título de la charla que son y para qué sirven los números recordando a Dedeckin como ya les dije el pretexto es fue por el texto que acabo de conseguir y bueno los antecedentes históricos de de la concepción del número pues este no hay un consenso así este claro de en qué momento uno se podría preguntar por ejemplo este algo así no como quien creó los números por ahí ha habido este respuestas de algunos matemáticos a lo largo de la historia de hecho este por ahí este a alguno dijo este a Dios creó los números naturales y el hombre hizo todo lo demás entonces este con esa idea en mente este pues esto de 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 la concepción de un número en la antigüedad pues más bien se consideraba como un problema de conteo o sea había por ahí entidades este podrían ser este ovejas este bisontes o no sé si los los que bueno si hubo convivencia con mamuts tuvieron esa capacidad pero bueno en principio tenemos dos manos no y cada una de estas este pues tiene dedos y y si nosotros pensamos en esa concepción de ah bueno pues por cada dedo este voy a a relacionarlo con algún objeto de ahí del del exterior pues puedo hacer como una noción de conteo de esa manera una especie de función entre los dedos que tengo en la mano y los objetos que yo puedo ver allá afuera llámese este vacas perros este manzanas lo que sea este que tenga una propiedad así como elemental común entonces este aquí tengo un par de imágenes este esta de la izquierda es el hueso de de ishango es como es esta barra y que se ve aquí pero lo peculiar de esta barra es que este pues tiene varias este como muy escaso marcas que parecen estar agrupadas no le puedo dar son una de esta imagen pero hay otras imágenes alternas que 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 aquí este así lo leo que que hay como mezquillas a ver bueno y cada una de estas muescas este los historiadores este considera que es de los primeros este registros que hay de de conteo estas este rayas se solían agrupar y pues aquí con esa noción que les decía de abstraer un un conteo pues podemos darle este a ver si como dicen a palitos y bolitas este nociones de este ahora si de un conteo real cada una de estas se van acumulando por ejemplo aquí si yo las particiono va a haber cuatro arriba y cinco abajo entonces este tipo de concepciones son son muy elementales y muy muy antiguas y y este pero parte de una noción muy básica y un problema que que ya es este en cierto sentido difícil para para el pensamiento humano que es este hecho de contar a lo mejor hoy en día ya parece algo muy vulgar no este que es eso de contar pero pero es un problema complicado que incluso hasta nuestros días todavía no está claro de cómo hacer cierto tipo de conteos y aquí a la derecha hay otra tablilla así histórica de las de mesopotamia esta tablilla es este es una tablilla sumeria en la que pues hay como varias divisiones si la vemos tiene como varias divisiones en en cuadrículas y el punto es que en cada una de estas este hay como una especie de relación entre objetos y el conteo aquí en la parte superior este bueno no se nota muy bien pero tal vez si me voy a la siguiente lámina este se entienda de lo que les estoy diciendo a la siguiente lámina está abajo ajá ok entonces este esto de los sumerios este bueno pues cada cada uno cada uno de estos de la población de babilónicos este sumerios y demás habitantes de mesopotamia a lo largo del tiempo llevaron este problema de conteo a una simbología o numeralia como le decían en ese entonces ese tipo de numeralia lo que pretendía representar es esta dualidad entre el conteo y los objetos en sí mismos entonces en la tablilla anterior lo que les estaba diciendo es que esa dualidad de conteo se ve reflejada en los jeroglíficos o en los dibujos estos donde del lado derecho aparecen este digamos tres borregos algo como con forma de borrego o de toro y ya del lado izquierdo este pues aparecían como ciertos simbolitos de bolitas o muescas que se solían hacer en el barro que generaba estas figuras digo estas tabelillas y pues cada uno de estos representaba un número esencialmente y ya de los primeros intentos por acomodar todo esto en un sistema que es lo que permite ya dar una estructura más o menos formal de cómo estamos contando y a qué nos estamos refiriendo pues apareció el sistema babilónico este sistema babilónico es un sistema en base 60 o sexagesimal cada uno de estos valores si aquí observan pues está del 1 al 10 hasta acá pero el 1 era como les decía una muesca en el barro el 2 pues son dos marquitas de una vara en el barro y así el 3, el 4, el 5, el 6 hasta el 9 el 9 son 9 marquitas de una vara en el barro y ya la 10 pues la pintan al revés o más grande y así está toda la numeración hasta el 60 y ya después más adelante para números más grandes como aquí en el ejemplo que pongo a la derecha del 420 que esto saqué la imagen de un video ahí luego les pongo la liga de qué video este en este video hace el ejemplo del número este 25,627 ese con nuestro sistema arábigo los actuales entonces dice aquí ya hay una especie de orden entre cómo estamos leyendo la simbología y y lo que representa cada uno de estos aquí hasta la derecha está el número 7 que es este de acá aquí no no le puedo dar tanto zoom pero pero bueno ahí está más o menos el 7 y este que ya con trazos más elegantes sería algo así las muescas en la en el barro se verían algo así este número de extrema derecha este representa el número 7 y los números a la izquierda son un múltiplo de 60 por ejemplo aquí el el 7 y este si aparecieran solo estos dos sería 7 por 60 que da el 420 y ya luego con este tercero pues se sigue la mnemotecnia de por por este por 7 y ya sería 7 por 60 por 60 y le da el 25,200 y este más lo que ya ya teníamos que era este el 420 y el 7 pues nos da el 25,627 entonces este símbolo de de 21 este muescas en el barro pues ya representaba un número que ya es considerablemente grande en términos elementales para contar este 25,627 cosas este pues ya está medio complejo que ya es como es el problema o esos memes que están saliendo recientemente de que ah ya encontré al sujeto en el mercado que sí compra este los este pues los 200 o los 400 o los 500 plátanos ¿no? y bueno ya un poco más adelante surgió otro sistema de de simbología numeralia con con los romanos y aquí los romanos este basan su sistema en en el en el en el latín y pues a cada este objeto le como que lo van agrupando ¿no? o sea cada letra representa una una magnitud o una cantidad que este que es propia ¿no? por ejemplo el 1 pues es un un palito o la i el 5 es la v el 10 es la x el 50 la l el 100 la c 500 la d y así ¿no? entonces con todas estas este letras pues se pueden formar varios números y y de 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 magnitudes muy muy grandes la la desventaja con esto es cuando ya se empezaban a a preguntar acerca de las operaciones elementales o sea eso de de ir agrupando por ejemplo en en este de acá pues si ¿no? con la multiplicación y con la suma pues era relativamente sencillo porque este pues bueno solo solo te fijabas este no más bien aquí no no era tan sencillo espérame no quiero decir otra cosa que no va pero acá acá no no es tan sencillo este agrupar o este o o o restar objetos o multiplicar porque la la notación se vuelve algo engorrosa por ejemplo si yo quisiera este sumar digamos el el número 8 que sería algo así sería el 8 con el con el 9 por ejemplo algo así en nuestra notación actual pues ¿qué qué representa esto? la primera noción sería sumar todas las cosas con todo lo que hay entonces los palitos que son esto lo tendría que traducir a las letras entonces el 8 pues se va a quedar así como el 8 que sería algo así el 8 pero el 9 lo tendría que ver como algo así como el 5 y 4 y 4 is entonces así si puedo hacer la suma habitual que sería las is con las is y las v con las v entonces sería 2v que es una un 10 o sea una x y este y 7 is el 7 sería algo así ¿no? y ahí está ¿no? el 17 pero el problema con esto es que tenemos que hacer la traducción hay que ir viendo a ver cómo es cada uno de estos números y este y ver qué qué representa en cuanto a la operación eso fue con la suma lo pude haber hecho con la resta o la multiplicación pero las técnicas son son muy difíciles y entonces en ese momento sus únicas herramientas para contar eran el abaco y sus manos entonces este tipo de de nomenclatura romana se sigue usando hasta nuestros días pero pues ya más que nada se usa para para representar este ocasiones simbólicas como el 33 este congreso anual de tal ¿no? o este o el el libro tal número 10 ¿no? entonces ya se usa como para fechas más icónicas como en su momento los romanos también lo hicieron y este y pues sí no es tan útil a la hora de hacer operaciones aritméticas esto de la aritmética pues este tiene un un trasfondo este un tanto pitagórico en el sentido que este bueno pues son de las primeras escuelas que este no se ponen a a decir cosas acerca de del número esas cosas que se ponen a decir este son en un tono más místico y este y más este supra supra mundano ¿no? como que es muy este muy ideal su su percepción del concepto de número o sea hay una afirmación y no tengo certeza de en dónde aparece qué texto pero se sigue a lo largo de la tradición que es de que los griegos en particular los pitagóricos decían que para ellos todo era número había como una asociación un tipo elemental para esto que decían que a partir de de estas entidades que más o menos vamos entendiendo como números se se podría desarrollar gran parte del conocimiento humano algo análogo a lo que ellos tenían como concepción de cuáles son los elementos que del fuego la tierra el agua y el aire se podía crear cualquier cosa de este plano existencial que ya después con el tiempo se vio que tanto en la concepción de que este pues los los naturales así ya vamos a decirlos este son la base de todo este se equivocaron también como en la de los elementos pero bueno para acercamientos de la época son son excepcionalmente increíbles porque su cultura y sus este tradiciones científicas permearon por muchos siglos entonces este bueno aquí otro sistema es el sistema maya que pues está más de este lado del continente y estos mayas su sistema era en base 20 tenían este pues este maneras de representar números más grandes como en dos columnas aquí está el símbolo y por lo que puse el sistema maya esa concepción del cero y de que no hay este prácticamente nada pero así es en términos de en términos de de conteo pues este que estás contando nada pero tuvo muchas consecuencias tanto en teoría de conjuntos o en la aritmética clásica esta concepción del número cero a la hora de resolver cierto tipo de ecuaciones y bueno en este sistema que es de 20 símbolos aquí si yo quiero decir por ejemplo el 20 tendría que poner aquí este arriba otro de estos símbolos como este que es una especie de híjole no averigüe que era esto pero bueno parece como un balón de americano y este y abajo tendría que poner otro de estos o sea dos de estos pones como una columna y arriba de este este ponos otro de estos y ya es el 20 entonces el 21 es uno de estos con el 1 el 22 es uno de estos con el 2 y así te sigues y ya cuando llegues al 60 pues ya pones 3 de estos y así te sigues puedes seguir de manera muy muy este bueno pues sí está está medio difícil hacerlo así pero pero bueno es una manera que ellos tenían para contar y aquí este puse una tablita que donde en distintas etnias pues había este como una representación para este 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 ente que no no tiene nada como el conjunto vacío como ahora lo conocemos pues era esta representación en la antigüedad y una muy curiosa es como esta de los egipcios que parece como una cruz con algo como una como si fuera una capilla y pues sí eso retoma todo este este rollo divino acerca de la concepción de 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 los números como si fuera un regalo de Dios todo esto pero este hay que ver ¿no? porque es una discusión filosófica que al día de hoy todavía se da en muchas escuelas ¿no? de que este los humanos son los que crean las matemáticas solo las van descubriendo y bueno ya en el sistema que ya está más más actual con con nuestros días que es el el indoarábigo este sistema al igual que algunos de los anteriores es un sistema de base decimal y aquí ha ha habido como una evolución de los símbolos pero aquí en esta tabla que no está completamente bien respecto a lo que he revisado en la literatura en sus inicios el el arábigo no no contaba con este este punto que representa el cero de aquí y bueno bueno que es sus este orígenes fueron en en la India años antes de eso del cero pues ha tenido varias este controversias de quienes son los creadores es claro que los mayas tenían esa este esa concepción del cero también es más o menos claro que Ptolomeo tenía ciertas nociones acerca de lo que era el cero y así pero pues todo esto pues nomás se quedó ahí en nociones y y los hindús también tenían esa esa noción del cero al momento de ir contando porque cuando escribían sus números digamos que escribían por ejemplo el 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 25 ¿no? entonces eso perfectamente lo podían representar con los símbolos del del 1 al al 9 pero por ejemplo cuando se referían al 250 digo al 205 lo que hacían es que dejaban un espacio y entonces era difícil este decir ah pues este cuán grande es el espacio que tú dejas en medio porque también podría confundirse con el el 2005 o sea cuán grande es el espacio que tú estás dejando para decirme ah es que este pues sí efectivamente es el este es el 205 y este de acá es el 2005 entonces así le hacían al principio lo que hacían era dejar un espacio pero ya con el paso del tiempo pues en lugar de dejar ese espacio lo que hacían era poner un punto como acá este está representado entonces ya ya este dependiendo cuántos puntos había ya era más fácil este saber a qué término de los naturales te estaba refiriendo y eso de natural pues es por la concepción de que es la manera inmediata en la que uno cuenta entonces este pues ahí está ¿no? están esos sistemas y y hay un ente llamado cero pero nuestro sistema actual decimal que es el sistema decimal este se basa en en potencias de 10 y bueno ese sistema decimal es el conjunto de reglas válidas mediante las cuales podemos construir todos los números arábigos que ya conocemos y bueno eso de las potencias de 10 pues es simplemente que este 10 a la 1 es 10 10 a la 0 es es 1 10 al cuadrado es 100 y 10 al cubo es 1000 y así te sigues dependiendo de la potencia que tú tengas va a ser el número de ceros que que va a estar aquí este al lado del 1 y pues aquí un ejemplo de cómo es que nosotros este esta notación cuando decimos el número 352 estamos este dando dando por hecho este como una especie de suma ¿por qué? porque el número 352 se compone de unidades decenas centenas y en estas unidades yo puedo verlo como 10 a la 0 por por uno de los números de la lista en este caso es el 2 y eso me da en la multiplicación 2 por 1 igual a 2 está compuesto de decenas que 10 a la 1 por 5 5 por 10 es 50 y de centenas que es 3 por 10 al cuadrado 3 por 10 por 10 o 300 entonces cuando nosotros decimos 300 50 y 2 estamos haciendo esta suma de en base 10 de las potencias por algún número del 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 1 al 9 que multiplica entonces es nomás para para más o menos redondia y y si ustedes observan esta afirmación de aquí que 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 el este bueno pues el sistema de numeración decimal o el o el arábigo este está compuesto por dígitos que tiene su origen en la mano de dos dígitos pero como afirmación de es el conjunto de reglas que nos permite construir todos los números válidos a partir de esta de este conjunto ¿no? esta afirmación tiene sus orígenes en 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 Leonardo de Pisa o Fibonacci como muchos lo conocen este este matemático que ya con todas las leyes con todas las de la ley es matemático hay un texto icónico que a la fecha está extraviado el el texto original pero pues se han rescatado versiones más este recientes de ese texto que se estima que se escribió en 1202 y bueno el contexto de Fibonacci es que es hijo de un mercader y él está viajando pues en varias zonas de 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 este oriente medio y así y entonces ahí los mercaderes ya pues en el comercio es claro que necesitas llevar un cierto respaldo como de qué cosas tienes y qué es lo que estás vendiendo como una especie de inventario y entonces cómo manejas todas estas cosas este pues había sido un tanto engorroso con las este las herramientas del ávaco y las manos que eran las únicas disponibles entonces entre todo eso el papá de Fibonacci se dio cuenta de que los números arábigos pues eran una forma más este digamos fácil que en la cual podían este pues comunicarse con los demás mercaderes que de hecho esa idea de los arábigos como para hacer las cuentas de suma multiplicación división y resta que son las cuatro operaciones elementales de la aritmética este ya había mercaderes que la hacían de manera natural pero no había nadie que se diera la tarea de escribir un texto donde pues pusiera a este sistema como como base y que lo definiera y que diera las reglas del juego y expusiera problemas que que se que se daban con con este sistema arábigo muchos de esos problemas ya 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 son conocidos desde los griegos pero digamos que hace la traducción a este nuevo sistema de números los griegos propiamente tenían un sistema de numeración pero este Fibonacci hace esta traducción a este sistema arábigo bueno entre los problemas que destacan este pues él ya tenía varias este ahí por ejemplo habla de los primos de Mersemé de los números perfectos y este y y bueno o sea algunas ecuaciones o discusiones del del tratado de Diofanto y bueno esto igual lo podría poner que que son los los primos de Mersemé pero a lo mejor no valdría tanto la pena y bueno son números este de la forma 2 a la n menos 1 igual a algún K y bueno entonces la pregunta que al día de hoy sigue abierta este bueno son infinitos de tal manera que esto sea un primo y hay cálculos computacionales al respecto de esto y es este tema o materia del día de hoy bueno ciencia vigente digamos mucha gente estudia esto en matemáticas y ya computacionalmente pues ya se hace y de lo de los números perfectos son números que este es un número K de tal manera que este si yo hallo todos sus divisores voy a poner así ¿no? entonces el conjunto de divisores este si yo lo sumo es otra vez el número K con el que empecé o sea que los números perfectos son aquellos que son suma de sus divisores y bueno pues Fibonacci en este en este tratado pues es un parteaguas histórico en lo que se en cuanto a matemáticas se refiere porque aquí este muchos lo recordamos por lo de la sucesión de Fibonacci y así y bueno pues eso es una clase particular de números los números de Fibonacci y este y también otra otra cuestión que se hace con lo de la sucesión de Fibonacci es que incluye la noción como de ordinal esa noción de conteo o sea si yo me fijo en la sucesión de Fibonacci desde el 1 ese va a ser el primer término y luego este otro va a ser el segundo término el tercer término el cuarto término el quinto término y así nos vamos en esta sucesión cada uno de los números de Fibonacci tiene asociado un término entonces esa es otra manera de de que al momento no se estaba considerando tan tan directamente que es esto de las de las sucesiones o de las progresiones numéricas y bueno ya con Fibonacci en mente pues este nos podríamos preguntar ah bueno de esos números que que hay ahorita habrá una especie de de clasificación y este y pues sí y muchas de las cosas que se hacen en matemáticas al día de hoy es este tratar de entender cómo se dan todos estos tipos de clasificaciones ya sea entre números o objetos más extraños el el caso digamos fácil es el de los números si nosotros pensamos a los números ya como una abstracción de que que cumple con ciertas propiedades que ya en términos formales si es un sistema pues este de lo que partimos a la hora del problema de de contar son los números naturales y pues sí ahí como dices son son este son números que son usados para contar elementos de conjuntos y este y estos se dividen en dos en dos categorías que es la de los números compuestos y la de los números primos y y bueno pues ahí está más o menos la definición de un número compuesto que es todo aquel que número mayor que uno que se puede ver como producto de números y aquí no te importa quién sea el m o el k simplemente que sean mayores que uno porque obviamente cualquier número bueno no es obvio hay que demostrarlo pero para muchos es claro que m por por uno por una unidad es el el número mismo y los primos que son aquellos que si pensamos en las operaciones de aritmética solo pueden dividirse entre uno y entre sí mismos aquí hay una lista de algunos primos y estos son problemas bastante clásicos el hecho de preguntarse cuáles son todos los primos o si son infinitos o si son finitos o cuáles son cómo determino que un número es primo de esta definición pero ya para encontrarlos ya es otra cosa más complicada son problemas todavía de actualidad y bueno eso de la infinitud de este conjunto es un problema clásico de Euclides y la demostración que es a lo que a lo que va todo esto de la charla que estoy dando cuáles son los fundamentos en los que con los que yo pueda demostrar cierto tipo de propiedades matemáticas por ejemplo lo de hace rato que había dicho ah los números perfectos como yo determino cuáles son las propiedades cuáles son los ingredientes básicos con los que yo puedo decir que efectivamente si doy un número y cumple esa serie de características va a ser perfecto o si yo doy un número al azar como yo a partir de un algoritmo o una serie de pasos yo puedo decir ah este número que tú me estás dando pues si es primo y las consecuencias de esto son notables al día de hoy muchas de esas cosas ayer por ejemplo dieron una plática de encriptación de curvas elípticas y eso eso tiene que ver con ese problema que es bastante clásico de buscar números primos que es un buen medio para guardar mensajes secretos y bueno ya después de eso de la naturalidad de los números naturales que para nosotros si va si va a estar el cero este pues en la época de Diofanto él se refiere a cierto tipo de ecuaciones que ya en el lenguaje actual de este tipo 4x más 20 que si nosotros le buscamos la solución pues simplemente hay que hacer despeje y entonces menos 20 y luego lo dividimos entre 4 y ya da menos 5 esta solución es negativa situaciones como estas para Diofanto en su tratado de aritmética pues eran cosas muy extraordinarias y este y este y absurdas no entonces este pero si nosotros pensamos en otro trasfondo más este social somos seres humanos somos sociales por naturaleza vamos a quedar en esa noción entonces este podemos se podría entender a los números negativos como pérdidas o deudas tú si le debías a alguien pues ya decías le debo 300 o le debo 400 lo que sea pesos o moneda o borregos o lingotes de oro lo que sea que tú debas y y este y bueno eso eso ya permitía como hacer este una extensión si permitíamos este que ecuaciones de este tipo pues fueran válidas entonces cuando nosotros permitimos que esta que esta ecuación sea válida entonces hay una noción de número que es negatividad los números negativos entonces vamos a entender a los números enteros como los números naturales junto con con esta esta noción de los números negativos entonces este pues ya ahí tenemos otra clasificación que no puse pero si pensamos en lo que llevamos este llevamos los primos los compuestos y aquí este están los negativos que los podemos pensar como los pares e impares ya en general por aquí entonces los pares pues van a ser aquellos que son divisibles por dos y los impares van a ser aquellos que no entonces el cero es par o impar par si 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 lo pensamos como esto esto lo podemos traducir en algo que nos va a servir más adelante como que yo ordene todo esto en en una cosa uno dimensional que me permita distinguir entre ah pues es que si tú debes diez pesos este es más es menos que si debías este treinta o treinta y cinco entonces el no deber nada es este estar en cero el ir teniendo ganancias en términos de comercio pues es ir este yéndose a los positivos ah ya me pase y aquí en términos de pérdidas pues es irse a los negativos todo esto con un orden donde esta este elemento cero uno es muy importante en matemáticas que va a ser la la unidad esa unidad nos va a permitir hacer este bastantes cosas a lo largo de la carrera si esta charla la pensé meramente introductoria para los nuevos pero pues no está de más recordar cosas del pasado y este y ver cierto trasfondo que hay una profesora por ahí en la facultad este que se dedica a estas cuestiones de historia de las matemáticas y ella recomienda que pues vayamos a leer directamente los autores porque muchas cosas de los que de lo que que revisamos en matemáticas a la hora de ya de estudiar este como tal los formalismos y los sistemas axiomáticos y todo eso en el desarrollo se pierde este este desarrollo histórico ya muchas veces este pues en el en un lenguaje así medio extraño estamos este pues yéndonos a lo digerido de lo digerido de lo digerido y pues a veces es mejor acercarse directamente a las ideas de los autores para este para ver si si es como lo estaban hablando o si es de lo que estaban hablando en aquel entonces y bueno ya después este en este en este espíritu de clasificar a los números y y y todo esto pues ya está no es eso de los racionales de los enteros ahora los racionales a los números racionales lo lo suelen pensar con el el problema de distribución o el problema de comensurabilidad de los griegos el problema este de distribución es muy sencillo es de tener un objeto por ejemplo un un círculo ¿no? bueno ahí salió una elipse y y ver cómo es posible hacer una repartición de este objeto si fuera una una pizza cómo la divido en cuatro ¿no? ahí está una forma de dividirla en cuatro pero este pedazo es igual que este pedazo y a su vez es igual que este otro o o que este otro que de ahí del dibujo pues más o menos se ve que no que no no tendrían por qué ser iguales pero bueno pues ahí ya es una forma de decir ah va si lo estás dividiendo en el en el en el número de cosas que tú dijiste y este eso ¿no? es buscar la manera en la que tú puedes repartir de manera equitativa las cosas y este el problema de de conmensurabilidad de los griegos este va en ese espíritu de igualdad o sea yo tengo dos segmentos este el A1 y el A2 entonces el problema de conmensurabilidad se plantea si es posible que A A2 por ejemplo quepa un número entero de veces en A1 y si es así cuántas veces cabe o si cabe pues cierta porción de 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 este de este digamos A2 o sea que se quede algo así que sea el A2 y luego queda un pedacito del A1 ¿no? que el A1 sea todo en general y que el y que el cachito que es que está aquí incrustado sea el A2 entonces esta diferencia ¿qué representa? ¿qué número es? siempre se va a poder este hablar de un número entero o una fracción de algún entero entonces ese problema es es griego y y llegaron a la conclusión los mismos griegos que no que no que no se podía y el que dijo que no y se le atribuye darse cuenta de la existencia de otro tipo de números que no simplemente eran este como acá el 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 cociente de entidades enteras que así es como podemos entender a los números este racionales como como fracciones o cocientes de dos números enteros que ya hay en el formalismo por ejemplo la fracción dos cuartos es equivalente a la un medio o a la o a la tres sextos eso ya ahí se va se van agrupando en clase pero acá el nacimiento de los irracionales surge como como el el entendimiento de estas magnitudes que no que no pueden ser representadas en términos de de números enteros y y bueno una de estas cantidades pues es la raíz de dos esta raíz de dos este surge de de un triángulo tenemos un triángulo rectángulo y este y en ese triángulo rectángulo voy a suponer que que sus lados este son de uno entonces si pienso que es cierto el teorema de pitágoras que parece entonces ya se sabía a la par de de metaponte entonces tendríamos algo así uno al cuadrado más uno al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado ¿no? h al cuadrado entonces si yo le saco la raíz va a ser la raíz de dos entonces el problema de de los irracionales se traduce a este problema este raíz de dos es racional y bueno pues ya muchos sabrán que no y este y bueno podría ser una prueba chiquilla de de por qué no que no sé si exactamente es a lo que este este y pasos de metaponte se refería pero si si a ver lo clásico es por contradicción y como ya me queda poco tiempo mejor me voy a saltar esa parte y ya me voy a ir a lo a lo a lo de 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 aquí ¿no? entonces los irracionales ahí están y luego siguen en escala jerárquica los reales pero ese paso de los irracionales a los reales es muy abrupto ¿por qué? porque cuando ya se se dio por hecho la existencia de los números reales lo que decían es los números reales serán entendidos como aquellos que se puedan representar en la recta numérica y tiene mucho sentido porque en la construcción anterior lo que íbamos haciendo es que teníamos la recta y la íbamos rellenando entonces la vamos rellenando y aquí empezamos a construir un un conjunto al que llegamos ahorita fue por ejemplo a los racionales unión los irracionales eso queremos que sea este toda la recta numérica vamos a llamar L entonces si yo quiero que todo eso sea la recta numérica lo que en el fondo estoy diciendo es que quiero un sistema numérico y ahorita lo conocemos como R es el R que es el Q unión los irracionales tiene que tener las mismas propiedades que la recta y además yo tengo que poder hacer aritmética con estas propiedades y así entonces este nuevo este sistema numérico que era la discusión que que desde quien se se plantea en después de de años tiene que ser continuo y entonces ese es el problema o el paso que que a al menos a mí no me me parece evidente ni incluso con la construcción que de de quien da con las cortaduras de de aquí no me parece evidente ese paso de que con entidades discretas yo yo pueda hablar de un sistema continuo y y de y de y de que va eso cuando cuando de de quien este estaba trabajando de quien es un matemático alemán que está ahí relacionado con con varios matemáticos a nivel leyenda si podríamos que les llegaran las matemáticas de alguna manera hay unos más sobresalientes por por ciertas este facultades o cualidades o o temas que estuvieran atacando eh de de quien estuvo relacionado por ejemplo con con Gauss Gauss fue su asesor de tesis doctoral eh otro de sus este profesores este fue Dirichlet y pues así de sus por decirlo de alguna manera sus valedores estaba Riemann y también estaba Cantor que pues ya se darán una idea de qué clase de gente era si ellos lo tenían en una una buena estima estos personajes como Gauss Dirichlet y Riemann y Cantor que Cantor estuvo ahí escribiendo varias cosas entonces el problema este que que acá arriba puse de de cómo pasar de lo continuo a lo discreto era un problema fundamental en en esa época o sea muchas personas ya estaban haciendo análisis aritmética pero Derek no estaba completamente satisfecho con con la manera en la que se estaba se estaban tratando los conceptos o este este caso particular de dar por hecho que este que el paso de lo continuo a lo discreto pues ya se daba con esta construcción de los números reales entonces en esa en esa este búsqueda de Dedeckin por fundamental surgió una noción de cortadura de Dedeckin que yo creo que eso si la puedo introducir es muy sencilla las nociones de las que parte Dedeckin son unas nociones previas que ahorita no voy a poner pero ustedes pueden pensar a manera de introducción este en las propiedades de un cuerpo así viene en el texto de Dedeckin que todo esto de las propiedades de un cuerpo o de un campo como lo conocemos hoy surgen de una serie de charlas que tuvo con Dedeckin y entonces hay un texto que se llama las lecciones sobre aritmética que bueno las desarrolla Dedeckin en base a todas las clases que él tuvo con Dirichlet y en estas lecciones una de las cosas que menciona son las propiedades de un cuerpo eso pues ya las van a trabajar en análisis de las primeras clases que tengan y los que ya las conocen las propiedades de campo esas propiedades se pueden enunciar del 1 al 8 son 8 propiedades que en términos si nosotros pensamos toda la construcción que se hizo hay operaciones que son cerradas y que no son cerradas la las este por ejemplo aquí en Z yo no puedo hacer este todas las divisiones no se va a quedar ahí dentro o sea que esa operación para los fines de Z no es cerrada o por ejemplo la resta en los naturales esa operación no es cerrada para los fines de los naturales o la la de sacar raíz este esa operación no es cerrada para los fines de este de los racionales pero los racionales si cumplen que bajo las cuatro propiedades de la aritmética la suma la resta la multiplicación y la división si es una cosa cerrada que cumple con los axiomas o las propiedades de ser un campo entonces desde que tenía en mente eso introducir un formalismo que me permitiera este completar a los irracionales a un a una estructura más grande pero que en esa estructura más grande este ya tuviera la propiedad de la línea recta de ser continuo entonces primero es esto de las propiedades de un campo que no las voy a escribir por falta de tiempo y hay otras dos cosas que igual son primordiales a la hora de hacer cálculo o análisis lo segundo son tres propiedades que dice la primera propiedad la 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 primera propiedad decirlas en orden es que este si yo doy tres números en a b c en los racionales que no las hacían un número pensé que me iba a dar tiempo pero ya ve que no estaba muy muy larga la introducción este pues tienen una una propiedad de de orden no sé cómo se relaciona si a es menor que b y b menor que c entonces la primera propiedad me dice que este que b está entre c y d entre a y c y bueno ya eso es para los racionales o sea que los racionales en términos van a ser ordenados la segunda propiedad de la que esa se se desprende es que si yo doy dos distintos un a y un c en q entonces si yo pienso en los números que hay entre a y c son infinitos es decir que que hay una infinidad de números b igual pertenecen a q que están entre a y c y la tercera propiedad de la que se desprende todo esto de las cortaduras es que si yo si yo tomo un ya un ente fijo o sea un un a fijo en q al yo determinar ese a estoy generando una partición de q de que manera esa partición se va a dar en dos clases una clase a1 y una clase a2 que tiene la peculiaridad estas dos clases ah pues la clase 1 son todos aquellos números que son menores que a o sea si a a1 pertenece a 1 entonces esto es en términos ya del lenguaje actual pero todo esto se pudo haber dicho con palabras que es como viene en el texto de dedekin todo esto viene con palabras y en un lenguaje muy claro vamos a tener esto y lo otro es que si a2 pertenece a 2 entonces vamos a tener lo inverso es mayor que cualquiera entonces esta esta noción de dedekin la bautiza como cortadora y con esa noción en mente bueno pues ya se da la tarea de este o sea ya tienes todos los racionales en orden y viste que tienen la estructura de campo ahora la misión es este bueno a partir de estas relaciones este como como tú dices que que este que los reales si yo este ajá tú como como dices que los reales tienen esa propiedad de la recta de ser continuos y entonces dedekin pretende hacer eso mediante estas cortaduras y entonces en términos es que pues la la recta es infinitamente más rica que que en cuanto a números que los racionales tenemos algo así entonces la clave o con lo que dedekin ya afirma es la siguiente afirmación afirmación existen infinitas que no son producidas por los por los elementos de y bueno pues este una de esas podría ser raíz de 2 y bueno y justo la la base de su demostración es que él este encuentra una una cortadura que que no es este que no es producida por un racional podría ser raíz de 2 pero la que él propone es dice tomemos este un número entero positivo y de tal manera que este que este ente no sea cuadrado de alguno de algún número este entero ¿no? o racional o sea que ajá no es un número 4 ¿cuáles si son? el 1 el 4 el 9 el 16 el 25 el 36 y así ¿no? todos esos son son los que son cuadrados pero nos vamos a tomar uno de esos entonces lo que Dedequín dice es que existe un lambda en los enteros positivos tal que pasa lo siguiente lambda cuadrada es menor que ese número y ese es menor que lambda más 1 y entonces ya de aquí este con una serie de de pasos que que más o menos es igual que lo de por qué raíz de 2 es irracional que a lo mejor aquí sí valdría la pena que lo demuestre para concluir por qué raíz de 2 es racional el motivo por el cual raíz de 2 es racional es que si lo pensamos a ver raíz de 2 va a permitirme que sea un p entre q entonces si es un p entre q este yo puedo reducir esta expresión a sus factores mínimos o sea sacar el máximo como un divisor de p y q de p y de q y ya que saqué todos sus divisores como es el máximo este tiene que ser 1 entonces este si eso pasa pues yo tengo la posibilidad de elevar al cuadrado entonces si yo elevo al cuadrado voy a tener esta expresión y entonces yo puedo despejar igual a p al cuadrado ¿no? y bueno ya cuando estoy aquí este eso me quiere decir que este que p al cuadrado es múltiplo de 2 o lo que es lo mismo p es múltiplo de 2 ok eso quiere decir que que ese p lo puedo ver como es decir p es igual a 2k y ya este con eso para terminar yo sustituyo en la en la ecuación original y entonces teníamos que 2q al cuadrado es igual a 2k al cuadrado y bueno pues eso implica que q es igual a este a 2k al cuadrado ¿no? y bueno a partir de esto con el argumento igual que acá arriba este pues q cuadrada es un múltiplo de 2 por lo tanto q es múltiplo de 2 y por lo tanto tienen como factor común 2 es factor común y aquí está la contradicción porque los habíamos pedido como que fuera el máximo común divisor y bueno y ejemplos de esto pues hay varias raíces está la la raíz de 3 la raíz de de 5 y en fin ¿no? hay varias raíces por ahí y ya pues eso es una extensión de todos estos los podríamos considerar como cierta cortadura y a partir de eso pues ya justifica la continuidad y este y bueno pues ya con eso quisiera terminar porque ya es bien tarde no sé si hay algunas preguntas ya no hay nadie vamos a revisar espérame tantito ah va si para otra ya este me voy a saltar toda la introducción porque si me tardé mucho estamos estamos buscando las distintas plataformas hay un comentario que muy buena plática muchas gracias me falta una pero bueno compañeros si están oyendo todavía la la transmisión y tuvieron alguna pregunta escríbanla y se la leemos a Erick mientras este más o menos para redondear este si 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 o sea el final de esta charla que pretendía era este exponer que muchas de estas cosas en números que al principio todo esto fue teoría de números pero Dedekin es como un punto de este de acumulación en el sentido matemático porque este él camina de manera libre es un matemático total como solo hasta hasta este Pancaré que fue de los últimos matemáticos totales que le daban a todo ahorita ya es muy difícil pero él fue pionero en este sentido de fundamental y es un antecedente muy claro de lo que se hace en la escuela Burbaquí el día de hoy cómo se hacen las matemáticas que te buscas tu sistema de axiomas los dices y ya juegas con ellos él todavía era de los que decía de qué se trata la idea que está detrás de todo eso que tú me estás llamando ya como un sistema de axiomas ya está establecido el sistema de axiomas o hay que buscarlo todavía y en ese sentido es un matemático total porque él aborda temas del álgebra es pionero en álgebra varias cosas del análisis y por supuesto de la aritmética que es un problema todavía muy general esto de cómo es el paso de lo continuo a lo discreto todavía está abierto la hipótesis del continuo y en teoría de números también hay muchas cosas que están abiertas y muchas herramientas que él da en sus lecciones de aritmética tienen como finalidad demostrar conjeturas que al día de hoy no se han podido demostrar como la conjetura de Golbat o la de los números primos como es la distribución de números primos la hipótesis de Riemann y ya ok pues vamos a ver si hay más preguntas o comentarios gracias ahí a Eric por por la plática mira hay otro comentario en el mismo sentido del anterior que era de Juan Pablo Flores que pues te dicen que muy buena charla y Ramiro Yanchatipan menciona que bien estas clases bien estas clases bien estas clases de estos números es un comentario estamos revisando si hay alguna otra pregunta bueno y ajá ajá ya para culminar espero que no se queden con la idea de que los únicos números que hay son desde desde los naturales hasta los complejos por ahí hubo otros números que yo no mencioné y que me hubiera gustado como los algebraicos que justo es la imagen del cartel que ahí viene esos números algebraicos los podemos pensar como las soluciones de funciones polinomiales y estos números son finitos y ya también hay otros que son los construibles pero no cubren totalmente a la recta entonces el estudio de los trascendentes todavía es es muy muy amplio hay muchas cosas por decir que son un subconjunto de los irracionales estos trascendentes son los que no son algebraicos que a lo mejor en una futura charla ya hablaría de eso si se prestan la ocasión ok bueno pues Edson Mendoza también dice que excelente charla y preguntan por las cuándo son los próximos temas supongo que las próximas charlas va a empezar ahorita una en unos minutos la siguiente charla está en la frontera de la física y de las matemáticas y es de voy a voy a compartir va entonces este yo ya la dejo y ya doy paso a la siguiente charla si espérame espérame ahorita te nada más para que vean si están viendo ya la siguiente charla es de invariantes topológicos y la predicción de materiales a cargo de Pedro Romero de la facultad de ciencias y bueno unos minutos empezará para los que están preguntando y la última va a ser también en la frontera de las matemáticas y la física construcción de la mecánica cuántica mediante un espacio de funciones clásicas a cargo de césar alberto aguillón barrera del centro de ciencias matemáticas morelia y de la facultad de ciencias pues eso es lo que hay y bueno este pues despedimos a eric le damos las gracias por su charla recordando a dedekin y que son y para que son los números estuvo muy interesante pues muchas gracias por la charla no sé si quisieras agregar algo más antes de finalizar este no nada más este pues lean a los clásicos yo por aquí tengo dos a la mano y aquí este fue donde se inspiró dedekin este libro es de de gauss de las disquisiciones aritméticas entonces ahí este lean a los clásicos ya no más para terminar y el otro que les mostraba el otro de dedekin a ver pero ponlo despacito ok vale ok pues ahorita con las nuevas tecnologías pues ya es más fácil de de adquirirlos yo los pedí por además llegaron muy rápido y no no fueron muy costosos ok pues gracias por esas recomendaciones y gracias por la invitación ok pues entonces con esto concluimos la primera charla de la tarde y en unos minutos estaremos de regreso con ustedes en lo que preparamos la siguiente charla de invariantes topológicos y la predicción de materiales entonces hasta en unos minutos comenzamos va a ya no